Justo la amiga le pase el video ese que le pasó a Agu Va a haber que hacer un trade en un boxe y preguntar si pueden rastrear a la mina Que decís chabon, dejalo ahí Como? No te hablas mas con el no? o con ella ya? No pero si Te importa? Vamos a ver quien es ti Pero que esta bajando esta mierda? Puta que lo pario Joder mil putas Con chesu madre Que susto Que susto Que seguia diciendo que se mato Se le dijo a Nuna, le dijo que se había suicidado o que estaba en el hospital No lo sigue Que me pinguis que han enseñado Tres cajas Tres cajas Awww Pain train Anda a cagar Oh Alright Esa es la última Huntsman Hey Huntsman, muy bien Me dio casi un paro con las tres cajas Bueno, me dio casi un paro con las tres cajas El porro del que nací yo El platano pudo juntar Y el paraso caminar Ella invirtió en...